Buenos días chicas, hoy me ha costado mucho levantarme, son las 9 y 10, ya he hecho la cama y me esperan 24 horas muy muy intensas porque hoy me voy a Madrid Bueno chicas, que es que estaba desayunando y no os he dicho que me voy a Madrid hoy, ¿por qué? Y todas esas cosas, pues eso, me voy a Madrid porque NYX me ha invitado nuevamente a una fiesta, una fiesta de NYX fiestas Una fiesta que va a hacer por, que creo que ya llevaba un mes con la página web abierta Y bueno pues iban a celebrar pues eso, que por fin tenían página web y querían celebrarlo por todo lo alto Y pues han invitado a, pues supongo que más vloggers y demás Y esta noche va a haber una fiesta en un sitio muy chulo de Madrid Y... un momento ¡Tire! ¡Entro medio! ¡Tío! ¡No se ladra! ¡No se ladra! ¡Qué molesta el vecino! ¡No molesta! Él se levanta a las 11 de la mañana Pues eso... ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Bueno pues eso, que es la fiesta esta noche Tengo la mitad de la maleta hecha Salimos, bueno salgo ahora a las 12 y 5 Son las 9 y media de la mañana Y... estoy nerviosa Es que estoy nerviosa porque es... Mmm... Llegar allí y van a estar todas las vloggers en el hotel y demás Y es que estoy muy nerviosa, ¿vale? Y nada pues eso, voy a ducharme Voy a terminar de hacer la maleta Y... Bueno llevo una acompañante Pero mi acompañante, que es una amiga de la infancia Pues ella vive en Madrid Entonces la veo esta tarde Porque ella está hoy trabajando Entonces la veré ya esta tarde Justo al comenzar la fiesta Así que estoy súper nerviosa Por llegar a Madrid Por ver a las vloggers que van Que no sé, solo sé de unas cuantas que van No sé, el resto Y no sé, estoy un poco nerviosa Así que bueno, pues hoy os vais a venir conmigo Así voy a estar un poquito menos nerviosa ¿Vale? Bueno chicas, ya estoy lista Tengo, este es el bolso que voy a llevar Que es una mochilita Que os enseñé ya por Instagram hace un tiempo La voy a llevar de mochilita Y bueno, llevo también este neceser Con todos los cargadores, las baterías y demás Y bueno, pues ahí tengo la maleta Que en realidad vuelvo mañana Y llevo como tres equipos Así que voy a ver si me da tiempo Porque son las 11 menos 20 Voy a ver si me da tiempo a subir un vídeo El vlog que tengo pendiente el fin de semana Que no lo pude subir antes Porque bueno, he estado visitando el hospital Por un pariente y demás Y no he tenido tiempo Así que muy rápido Y me dejo, a ver si me dejo todo listo Bueno chicas, prueba superada He subido el vídeo Maleta lista Voy en hora Así que todo está saliendo a pedir de boca Pero aún así estoy nerviosa No lo puedo evitar Además voy solilla así todo el camino Así que... Bueno chicas Voy así porque es que no me dan las manos para más Ya estoy en el AVE Bueno, estoy buscando mi coche Porque es el número uno Y está al final Y... Nada Sigo nerviosa No sé por qué Así que... Qué guay Tengo muchas ganas de llegar Y ver a todas las chicas Ni siquiera me veo en la pantalla Así que no sé Cómo está grabándose esto Qué guay Tenía ganas de viajar Así que mirad qué oportunidad tan buena Bueno chicas Pues por fin he llegado ya a Madrid Y voy a coger un taxi Para que me lleven directamente al hotel Así que... A ver si no me pierdo Buscando aquí el taxi Ni nada ¡Woohoo! Chicas Madre mía Qué habitación Tan súper chulísima Es que es chulísima Mirad qué cama tan gigante Para mí sola Para mí sola Voy a hacer la croqueta El ángel Y todo va aquí yo sola Madre mía Qué chula la habitación Y el hotel es chulísimo No lo había visto... La había visto cuando han venido otras vloggers ¡Wow! Qué chulo Mirad Ahí está el cuarto de baño Y ni siquiera parece un cuarto de baño Es que es chulísimo Mirad qué bañera Si es como para pederillos Y esta es la ducha Mirad qué guay O sea, ahí No parece una ducha Qué guay Y puedes grabar la luz Y todo chulísimo Está súper guay la habitación Y lo que es el pasillo Ahora cuando salga os lo voy a enseñar Es chulísimo Es chulísimo Y mirad qué vistas A ver si se enfoca Oh, qué guay Y puedes abrir Súper guay Chulísimo Me encanta Mirad qué pedazo de tele Ahí voy a ver Un poco la tele Oh, qué maravilla Qué guay, chicas Madre mía, chicas Ya estoy atacada Porque como acabo de poner en las redes Que estoy en Madrid Pues ya muchas chicas que están aquí Están preguntándome por Instagram Que si he venido A lo de la fiesta de NYX Que si estoy ya en el hotel No sé cuánto Y es que Estoy súper nerviosa Por conocer a Bloggers Que en otras ocasiones Pues cuando he venido Cuando vine la última vez A lo de NYX Pues no conocía O Yo es que Me pasa una cosa Y es que soy Horriblemente mala Ya lo sabéis Con los nombres Entonces Yo reconozco a la gente Por las fotos y demás Pero luego no me sé sus nombres Y me da una vergüenza horrible Porque claro Voy a llegar a la fiesta Y voy a ver Voy a conocer a todo el mundo Pero luego no me voy a saber Dirigir a ellas Porque no me acuerdo De sus nombres Y es que me da una vergüenza Que me muero Y eso va a quedar súper mal Pero tengo muchas ganas De conocerlas Y entonces es como Y aparte A lo mejor Las conozco Y a lo mejor Hasta se me olvidan Los Los nombres Que tienen en Instagram Es que soy muy mala Con los nombres Imaginaros Yo estudiaba Bueno estudiaba Historia del Arte Y yo reconozco 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 A todos los artistas Pero luego voy Este que pintaba Los tulipanes Este que era de Málaga Es que soy malísima Con los nombres Madre mía Que horror Estoy un poco Atacada Y con ganas Ya de que De que llegue La hora de la fiesta Pero creo que voy A descansar un poquito Porque llevo dos días Levantándome un poco No estoy enferma Pero como Más cansada De lo habitual Y con El estómago Un poco revuelto Y demás Y creo que es El cambio de Tempera De estación Más bien Que ya está entrando El verano Y a mí El calor Me sienta Fatal Y con esto De que venía hoy A Madrid Pues ya sabéis Los nervios Ahí metidos Un poco en el estómago Pues me siento Un poco cansada Así que creo que Voy a descansar Y nada Voy a ver la tele Porque yo dormir No voy a dormir Yo no soy De dormir siestas Y hoy voy a dormir Menos todavía Así que bueno Voy a descansar un poco Voy a poner la habitación Fresquita Y ya para las Seis o por ahí Pues empezaré A arreglarme Son las Cuatro Ni las cuatro Han dado Las tres menos Cuartos son Y empezaré a arreglarme A ponerme Guavísima Que luego Tiene que venir Mi amiga Virginia Que he quedado con ella Porque ella es mi acompañante Y a ver Que guapa está Porque hace un montón También que no la veo Yo la Nosotros nos vemos En ronda Y eso Que tengo muchas ganas De verla a ella De ver a las demás Vlogers Y de ir a la fiesta Y de pasarlo genial Y de ponerme guapesita Así que Voy a descansar un poco Chicas No llevo ni media hora En la habitación Y ya lo tengo todo Por medio Os quería contar también Lo que me ha pasado Y es que Bueno No me ha pasado nada Vaya Pero me ha hecho mucha gracia Porque cuando he ido A coger el taxi Ha venido a tocarme Un chinito Imaginaros Un chinito Y una andaluza En Madrid ¿Vale? Yo le he dicho La dirección Al chinito Y Y entonces Claro Lo que ha pasado Es que yo le he dicho Que era Puerta De Europa De Europa Y dice el chinito Ah ¿Puede usted decirme En su idioma Como yo buenamente Lo he entendido? No La dirección exacta Es que Ese hotel En esa calle No 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 sé No sé muy bien Y yo pensando Este ya me va a engañar Y ya Verás tú Dónde me va a llevar Y ahora es que Yo le había dicho mal La dirección Y era puerta De Europa O de América Bueno no sé Yo me he equivocado Y le he dicho Una Y resulta que era la otra Y los dos ahí Riéndonos en el taxi Digo Madre mía El chinito Y la andaluza Ahí riéndose Solo Me he reído un montón La verdad Y luego cuando llego Aquí al hotel Como hay más Chicas Aquí en esta Bueno en todo el hotel Alojada Para la fiesta De NYX Pues me dice el muchacho Ay no sé si vendrás Por Bueno el que me ha ayudado A subir la maleta Que yo sinceramente No hacía falta Que me acompañara Pero el muchacho Ha insistido En subirme La maleta Y se ha metido Aquí en la habitación Conmigo y todo Y me ha estado explicando Todos los enchufes Que había En la habitación Todos los botones Para que funcionaban Y demás Y me dice Ah no sé si vendrás Por trabajo O de fiesta Pero aquí En esta planta Las borracheras Uh uh Y yo Digo Si vengo de fiesta Y dice Oh 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 Y el muchacho Yo creo que se lo pasa Mejor que los que vienen aquí Porque es que Tenía unas ganas de marcha El chiquillo Increíble Así que Me ha hecho gracia La anécdota Sobre todo Con el chinito Es que nos estábamos riendo Los dos en el taxi Él porque se estaba riendo De mí Que yo le estaba diciendo La dirección mal Y yo de él De la No de él Sino de la situación De los dos Ahí perdidos Básicamente Bueno Bueno pues me he puesto Un pijamita Que traigo Y me he desmaquillado Porque estaba ya cansada De estar maquillada Y voy a estirar Las piernas Si puedo Porque tengo Media cama Invadida con cosas Pero me sobra La otra mitad De la cama Así que Estupendoso Y nada Voy a descansar Un poquito A ver si soy capaz Porque desde que he llegado Me he puesto a mirar El Instagram De todas las chicas Que están aquí Que hay un montón De chicas En mi planta Y Y estoy viendo Sus Instagram Y todos esos Así que Pues nada Por cierto Ayer me hice las uñas Y si no me las hago Casi que mejor Porque mirad Así de lejos Se ve así como Oh Tiene estampados Que chulos Pero os voy a hacer un zoom Veréis que mal Me las he hecho Pero esto entre ustedes Y yo eh Que no se entere nadie más Para empezar Es que las tengo fatal Porque yo últimamente Que me quito los padrastritos Y Mal Eso no lo miréis ¿Vale? Pero es que El estampado Que me las he estampado yo No están bien estampadas Pero es que ayer Ya no tenía Más tiempo para Para dedicarle Entonces pues esto Es lo que tengo Pero cuando me vean así ¿Verdad? No se ve mal Es como Oh que chulo Así Mal Así Bien Bueno chicas Estoy arreglada Y como siempre Voy tarde Me he rizado de pelo Me he hecho así como Maquillaje En tonos Muy cálidos A ver si lo veis Aquí en la luz ¿Veis? Me he puesto El típico este Que me está molando mucho Me he puesto Una camiseta Color mostaza Que mirad Va arrugada Unos pantalones negros Y estas Sandalias Traía otro conjunto Pero al final Como siempre No me convencía Y me he cambiado Rápidamente Prefiero ir cómoda Aunque no voy Yo muy segura De ir con Las sandalias estas Así que no sé Si me las voy a cambiar Y voy tardísimo Mirad que chulada De pasillo O sea Es que es increíble Me encanta Y ahora mismo No sé Donde está El ascenso Creo que aquí Es que está chulísimo Mirad Con quien voy En el taxi Súper bien acompañada Estamos súper nerviosas Y nerviosas Y vamos a llegar Bueno no sé cuánto tiempo Creo que es un poco largo El trayecto ¿Verdad? Sí, sí Bueno En un ratito El señor Tazicha Seguro que no Aclara la duda No Habéis visto cuántas caras conocidas Chicas ya casi ha entrado todo el mundo Y mi amiga es la más lenta del mundo mundial Entonces la estoy esperando Porque ya está buscando ahora aparcamiento Y son las 20 y 47 Chicas Mi acompañante ha llegado ya Ya por fin Es asco de Madrid Sí Y vamos a dejar aquí su Instagram Porque está estrenando Bueno bueno Llevo mucho tiempo con él Pero no lo usaba Ahora me podéis seguir Y ahora ya Está en plan Pro y Estamos esperando Para entrar Y tiene muy buena pinta Muy chulo todo Y os vamos a ir enseñando cositas ¡Cosito! Chicas Acabo de... Estoy llegando al hotel Aquí hace calor Y os voy a enseñar otra vez El pasillo Porque es que yo estoy Increíblemente fascinada Mirad Qué chulada ¿Vale? O sea Es que esto es el pasillo No sé por qué no enfoca bien Mirad qué guay Madre mía Ahora ya solo tengo que encontrar Mi habitación A la 428 Mirad qué chulada Por favor Es increíble Qué chulada Hasta mañana Buenos días Es jueves Y van a dar las 10 de la mañana Chicas Qué guay Lo pasé anoche Saludando a un montón de chicas Realmente grabé solo un poco el ambiente de la fiesta Porque es que no daba abasto Para Pues no sé Grabar gente así Que estaba conociendo y demás Porque llevaba Que si Un refresco en la mano Que si luego venían dando Canapés Y entre los canapés El refresco Ya no me quedaba en manos La cámara No la podía coger Luego venían A saludarme chicas Yo iba a saludar también Que si bailando Charlando también Con mi amiga Que es de aquí De Madrid Y vino conmigo de acompañante Y hacía tiempo que no la veía Y fue un poco Todo así como muy intenso Y la verdad es que lo pasamos Genial 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 La fiesta fue increíble Súper guay Había un montón de Secciones en la fiesta De hacer como Había como una Sí había fotocall Muy chulo Pero luego había como Un fotocall Así que era como Una habitación Donde os hacíais Vuestra Con vuestro grupito Y demás Había una chica Que nos hacía Cuatro fotos Y la montaba en un gif Y te la mandaba Al correo Y aparte También La daba En papel Que yo la tengo Que tener aquí Mirad que guay ¿Veis? Que chulo Yo me la hice Con mi amiga Virginia Y No sé Me gustó un montón Y viene ahí Con su hashtag Y todo Que guay Me ha encantado Súper chulo Muy muy guay Y Y lo mejor de todo Fue eso Saludar A un montón de chicas Que Des 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 virtualizarlas Y Hubo gente Que me encantó Conocer Y estuvo Súper Súper Guay Muy guay Así que Bueno pues Acabo de levantarme Voy a No sé si Bajar a desayunar Y luego ducharme O ducharme Y bajar a desayunar No lo sé Porque estoy Empanada Totalmente Muy empanada Y He abierto Ahora mismo La ventana Y creo Que ha llovido O está a punto De llover Mirad Está súper oscuro El La El asfalto Y no sé Si es que está mojado De que ha llovido O es Por Porque está el día Así como Un poco nublado Mirad Qué tráfico Tan horrible Madre mía Esta tensión Mola mucho O no Bueno chicas Antes de Ducharme Y de dejar el hotel Quiero subir a la terraza Que me han dicho Que es chulísimo A ver si no me pierdo Wow Mirad Qué chulo Mirad Qué vistas Por favor Qué pasada Mirad Esas Piscinas Esto tiene que ser Un centro deportivo Porque Madre mía Y bueno Esta es la terraza Que estar aquí un rato Tiene que ser Increíble Me encanta Vamos a mirar Un poco Por esa Mirad Es que Imaginad Qué vistas Mirad Ese frontal Qué chula va Mirad Mirad Jopetas Qué guay Ala Qué chulo Madre mía Qué vistas Mirad Lo que me acabo De encontrar O sea Una pasarela Que puedes pasear Por ahí Y ver Todas esas Vistas Pero yo Me voy a quedar Aquí Porque a mí me da Mucha miedo Pero Es muy chula Bueno Chicas Pues Abandono la habitación Son las 12 menos cuarto Perdón Y ya tengo la maleta hecha Me he duchado Me he arreglado un poquito Y creo que me voy ya directamente para Tocha Porque mi tren de todos modos sale a las 4 y media Pero es que voy cargada con la maleta Los regalitos que nos dieron ayer en NYX El bolso Una mochila Y voy cargada Y es que no sé muy bien qué hacer Y además es que estoy sola Así que Creo que me voy a ir a Tocha Y cuando esté allí Pues no sé si dejar las cosas en consigna O qué es lo que haré Creo que El siguiente paso va a ser Irme para A Tocha Y ya allí decido Así que bueno Ustedes siempre conmigo No me dejen solita Y Esta aventura Casi casi que se acaba ya Porque muy pronto Volvemos a A Málaga Así que Pero ha sido genial Fantástico Y maravilloso Y decimos Adiós A esta habitación A esta habitación auxiliar Daz Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y nada, pues voy a casa y voy a intentar editar este vlog lo antes posible para que lo tengáis muy, muy prontito. Así que os mando un beso gigante. Espero que os haya gustado acompañarme en mi aventura, que es nuestra aventura. Y nada, que nos vemos muy pronto en un próximo vlog. Mua. 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 Mua.